Desde la Dirección de Seguridad y Convivencia, nosotros estamos adelantando un convenio con la Universidad EAFIT en varios aspectos. El primero pues era aprovechar la experiencia que tiene y conocimiento que tiene del territorio en temas de gobierno, seguridad y convivencia. Y junto con Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad, venimos acompañando técnica y metodológicamente a los nueve municipios restantes fuera del municipio núcleo en la construcción de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. Lo que estamos haciendo es acompañarlos metodológicamente y técnicamente. Estamos en la construcción de la política pública de seguridad y convivencia metropolitana. Estamos en la construcción con la universidad y bueno, vamos en un 80% digamos de la ejecución. Particularmente en los últimos años hemos tenido un trabajo mancomunado con la Universidad Nacional para temas de consultoría. Ellos nos han acompañado en la realización de la encuesta origen destino en las ediciones anteriores. En esta oportunidad nos acompañaron en la, nos hicieron un apoyo a la supervisión de la toma de información de la encuesta. Con ellos mismos estamos desarrollando el primer gran estudio de transporte de carga y elaboración de las políticas hacia la construcción de un plan logístico para el Valle de la Urra. Y tenemos un proyecto muy bonito que hemos venido liderando desde la subdirección y desde la, obviamente, bajo el liderazgo y toda la iniciativa del director del área metropolitana con la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. Que es volver realidad el sueño aplazado de unir los campos de las dos universidades, que es la conexión, la recuperación de espacio para caminar y para utilizar la bicicleta alrededor de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Y la conexión de estas dos, digamos, infraestructuras alrededor de las universidades a través del puente Barranquilla. Hemos finalizado la etapa de diseño del proyecto que estaba a cargo de la Universidad Nacional. Estamos ya resolviendo todos los temas administrativos y jurídicos para iniciar el proceso de construcción de las infraestructuras. En el caso del proyecto o del convenio que tenemos para la realización del estudio de transporte de carga, estaremos finalizando el estudio este año, en el año 2018. ¡Gracias!